Buenos días, somos el Grupo 10, nos tocó investigar la celta de plantas desalinizadoras. Los compañeros que desarrollamos el tema son... Sebastián Moreno, José Vega, ¿alguien le habla? Francisco Verdejo, Enzo Albas, Padre Milla, Gonzalo Tapio. Somos del Nivel 301 de Ingeniería en Mina y les vamos a presentar a continuación el tema de plantas desalinizadoras. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Tapio, alumno de Ingeniería en Mina y ahora voy a hacerle un breve resumen e introducción de todo este tema que es la desalinización de agua de mar. Pese a que existe abundancia de agua en la corteza de la recta, el 97% forma mares y océanos, lo que hace inutilizable el 97% de este recurso hídrico. Para fines de consumo u otras actividades que se puedan realizar, todo esto es debido a la gran cantidad de sales que poseen en estas aguas. La desalinización es un proceso en el cual se eliminan o reducen porcentajes de sales a un nivel aceptable para el consumo humano. En otras palabras, no se debe tener niveles de sales que puedan afectar la mortalidad tanto como la deshidratación de una persona. También se utiliza con fines de regadío y también fines industriales. La función de la desalinizadora es descontaminar, purificar, disminuir el porcentaje de sales para transformar el agua salada en agua potable. Los principales inconvenientes que presentan las plantas desalinizadoras son dos. El primero es la gran cantidad de energía que requieren para hacer ese proceso. Lo cual nos hace factible utilizar estas plantas en lugares que no tienen grandes reservas de energía. El segundo es la gran cantidad de desechos que producen al vaciar todos los estanques de las almueras al agua de mar. Lo que produce un gran impacto medioambiental. Ahora daré una breve introducción sobre la desalinización. El agua ha sido un recurso vital para todo ser vivo. Es por ello que es un recurso indispensable para la vida. Así aparece un nuevo concepto, el agua dulce. Esta agua es esencial para todo un mamífero terrestre, ya que gracias a ella se puede subsistir. El agua nos proporciona flexibilidad a los tejidos, mantiene la temperatura corporal, da forma a las células, disuelve sales y sustancias ingeridas, sin profundizar más en ello. El agua dulce es un recurso escaso. Es por ello que se ve afectada por el aumento constante de población y por diferentes cambios climáticos que afectan en una zona determinada. Como también porque estamos en un mundo globalizado como el de hoy. En donde la demanda de agua para diversos procesos industriales o agrícolas o la necesidad de estos ha crecido. Y se utiliza masivamente este recurso. Por ser más rentable económicamente que utilizar agua salada o de mar. Simplemente por no ser apta para este tipo de trabajo. Luego de ello, nos vemos en la problemática de no poseer este recurso en determinados lugares. A tal punto de no poder satisfacer las demandas mínimas para los pobladores o para la industria. En otras palabras, el abastecimiento de este recurso, ya sea para necesidades de tipo industrial o tipo básico. En otras palabras, ya como la ingesta, no da abasto. Así que nos vemos en la obligación de encontrar una alternativa de abastecimiento. Dentro de esas alternativas podemos encontrar, trasladar agua desde sectores, ya sea por viaductos, tuberías o camiones de arquibes. A la vez de grandes distancias. Esto, cuando es mucha la extensión de terreno, no es rentable. Porque tiene un costo muy elevado. También tenemos la otra opción, que es desalinizar el agua. Como siempre, se toma la opción que se pueda realizar y implique un menor desembolso de dinero. Hola, buenos días. Soy Santiago Moreno, alumno de la carrera de Ingeniería de Minas. Hablaré de la evolución de las plantas desalinizadoras. Antiguamente, las plantas desalinizadoras eran muy caras para poder construirse y mantenerlos en funcionamiento. Hasta que en el año 1965, en Lanzarote, España, con tecnología de evaporación a través de energía solar, se construyó la primera desalinizadora. Al ser bastante básica, solamente dio abasto a partes de la ciudad. Siendo bastante contaminante, ya que antes no había leyes que regularizaban el tema de la contaminación. Fue hasta el año 1971, en las palmas de Gran Canarina, España, se construyó la primera desalinizadora con el método de osmosis inversa. Esto produjo que la contaminación producida en comparación con las anteriores desalinizadoras, bajara considerablemente, pero seguía contaminada. En 1965, las desalinizadoras tomaron un pic, el cual empezó a verse reflejado gracias a las buenas críticas de la gente con respecto al agua, pero seguían las críticas en función de la contaminación. Luego, se empezó a implementar en el uso agrícola, siendo este el más utilizado en comparación a la ciudad. Hoy en día, en España, hay más de 900 desalinizadoras, siendo este uno de los países que más la implementa debido a su escasez hídrica. Ahora voy a hablar de la desalinización por membranas. La desalinización por membranas consiste básicamente en un proceso donde, por medio de la filtración, se purifica el agua salada. Últimamente, se han implementado nuevas tecnologías a través de la implantación de elementos químicos del grupo de metales de transición, como lo son el rutenio y el platino. Para obtener mejor purificación, por medio de una optimización, la labor principal de las membranas, que es la retención de sales y minerales, presentes en el agua salada. Estos actúan selectivamente. En otras palabras, eligen mejor las sales y minerales gracias a la nueva tecnología implementada. Estos pueden eliminar satisfactoriamente el potasio, el sodio, el yodo, el manganeso y además del calcio. El funcionamiento de éste, a través del rector biológico, el agua es filtrada a través de varias paredes de membranas, las cuales se producen un pequeño hundimiento producto del movimiento producido por la bomba centrífuga, conectada al sistema central. Luego, el agua filtrada es extraída mientras las sales y minerales superan el tamaño de la rejilla o polo. Quedan retenidos en el sistema hasta la saturación del equipo. Luego se produce otro procedimiento, el autolavado o contralavado, en el cual podemos apreciar un tiempo corto donde desde el interior es forzada a salir por una solución de limpieza, y así disminuir la cantidad de sales arrapadas. Ahora voy a hablar sobre los tipos de membranas y la clasificación. Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Lodejo, soy estudiante de Ingeniería en Minas, y le voy a hablar sobre los procesos de destilación térmico. Los procesos de destilación térmicos necesitan calor para provocar el cambio de estado líquido o calor, que prácticamente es independiente de la salinidad que tenga el agua de mar, y es el proceso en el cual el agua de mar se calienta hasta evaporarse. Posteriormente el vapor se condensa formando agua dulce y el agua sobrante se desecha como salmuera concentrada. Destilación flash multietapa. Este método se basa en el principio de que al disminuir abruptamente la presión del agua de mar, por debajo de su valor de presión de vapor de equilibrio, ocurre una evaporación súbita o una ebullición explosiva del mismo. Esto normalmente se logra introduciendo en agua de mar, previamente calentada a temperatura de ebullición, con vapor de una fuente externa en una cámara, a través de un orificio de forma tal de reducir así su presión. Debido a la naturaleza violenta de la evaporación, el área de la superficie del agua expuesta aumenta beneficiándose así la producción de vapor. El vapor producido pasa a través de un tester, que es un aparato que separa las quimísimas gotas del vapor, donde se despojan de las gotas de salmuera que arrastran. Este vapor es condensado luego sobre la superficie de tubo que alimenta la planta. El agua de mar alimentada en la planta es precalentada en la atmósfera, con el calor cedido por el vapor durante la condensación del agua desalinizada. En este proceso, el agua de mar que alimenta la planta es llevada a una temperatura de 100 grados Celsius, en una cámara de vacío denominada sector de calentamiento. Este calentamiento se efectúa con vapor que ingresa a dicha cámara y condensa sobre los tubos que conducen el agua de mar de alimentación a la planta. La temperatura alcanzada por el agua de mar en esta primera etapa es entre 90 y 110 grados Celsius. El aumento de la temperatura del agua de mar en este sector está determinado por la optimización del costo de producción del agua. Esto está relacionado por dos factores. El agua de mar calentada pasa luego hacia otra cámara denominada primera etapa. La presión en esta cámara es menor que la anterior, siendo la correspondiente a la saturación del agua de alimentación, que inicia inmediatamente el proceso de ebullición. El vapor generado condensa sobre los tubos que conducen el agua de mar de alimentación a la planta y que atraviesan esta cámara. El condensado es colectado y enviado a la etapa siguiente y esto se repite varias veces, repitiéndose hacia el proceso de evaporación-condensación. Esto se repite varias veces más con una presión menor relativa, obteniéndose el agua desalinizada como última etapa de este proceso. La destilación multi-efecto. La destilación multi-efecto utiliza el mismo principio que el proceso flash multi-etapa. La diferencia principal entre el proceso multi-efecto y el flash multi-etapa está en la forma que se lleva a cabo la evaporación. En las plantas de multi-efecto se utilizan varios evaporadores de tipo de película delgada, con los cuales se logra una mejor transferencia de calor que los que se puede obtener con una flash multi-etapa, donde se produce la evaporación súbita de forma directa. Las configuraciones disponibles para los evaporadores utilizados son de tipo vertical, con película ascendente, tubo horizontal y vertical con película descendente, y las de tipo plato. Los evaporadores de tipo plato están basados en un diseño de platos corrugados. En el proceso multi-efecto, el agua de mar, precalentada en la etapa de condensación del vapor generado en el último efecto, ingresa al primer efecto en donde se eleva su temperatura, al punto de ebullición con vapor de calefacción. El agua de mar se rocía sobre la superficie de los tubos del evaporador, donde se forma inmediatamente una película de olgada, la cual favorece su rápida ebullición y evaporación. El vapor producido es colectado en este efecto y enviado al interior de los tubos evaporadores del efecto siguiente, el cual opera a una temperatura y presión inferiores a las del interior. Las almohadas provenientes del primer efecto es también enviada al efecto siguiente, donde se rocía formando una película delgada sobre la superficie de los tubos por los que circula el vapor repitiendo el proceso de evaporación. El vapor de cada uno de los efectos se convierte así en agua desalinizada al ser condensado en el vapor del efecto siguiente. El proceso se repite varias veces dependiendo del número de efectos en el sistema para producir finalmente cierta cantidad de agua. Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Milla, soy estudiante de la Universidad de Atacama de la carrera de Ingeniería en Minas y a continuación les voy a mencionar el proceso de desalinización por congelación. La desalinización es un proceso en el cual consiste extraer la sal del agua de mar, también denominada como salobre, con el fin de obtener agua dulce. Para extraer dicha sal, primero el agua se pertenece en cámara refrigerante y a baja presión, por lo que se origina cristales de hielo sobre las almohadas. Esto es una mezcla heterogénea donde se puede ver cada componente fácilmente. Estos cristales de hielo se retiran y se lavan con agua normal, obteniéndose agua en condiciones más dulces. Un ejemplo a nivel micro de cómo obtener este tipo de agua por este tipo de proceso es obteniendo en una fuente, dejar unos 600 centímetros cúbicos de agua y meterlo al freezer. El sacarlo aproximadamente a través de unas dos horas del freezer y se va a notar que hay hielo y agua. La parte de agua es la que contiene más sal y la parte que está cristalizada es la que contiene menos sal. Estos cristales se raspan, por ejemplo, con un cuchillo y se dejan en otra fuente, hasta tener una cantidad consistente. Estos cristales se lavan con agua normal y se verá que el sabor sabe distinto, sin sal. Desalinización por formación de hidratos. En este proceso de desalinización consiste en obtener hidratos en forma cristalina, mediante la adición de hidrocarburos y o sales anidras a la solución salina. Estas sales hidratadas se retiran, se lavan y se deshidratan por acción del calor, obteniéndose agua en condiciones sin sal. ¿Por qué se debe esto? Porque las sales anidras tienen capacidad para atraer hacia ellas agua en forma de vapor o líquido, separando las moléculas de agua con las de sal. Buenos días, mi nombre es José Vega, soy estudiante de ingeniería en Minas, de la Universidad de La Cama, y en este momento les voy a hablar respecto a la electrodiálisis. La electrodiálisis es uno de los métodos actuales con los cuales se hace el tratamiento para la desalinización de agua marina para la producción de aguas industriales o bien para la producción de agua para el consumo humano. Como su nombre lo indica, la electrodiálisis es una técnica físico-química que permite la desalinización de agua mediante la utilización de energía eléctrica en el proceso, lo cual es un elemento esencial para su desarrollo. La pila o sistema de electrodiálisis consta de membranas selectivas. Estas membranas pueden ser de dos tipos. Las membranas de intercambio amiónico, con sigla MYC derivado del castellano, o bien AESEM derivado del IPES. También tenemos membranas de intercambio amiónico, que son MIA o AM, dependiendo del lenguaje en el cual estemos hablando. Estas se ubican entre un cátodo y un ánodo, dentro de la pila de electrodiálisis en el sistema. Al someter a una diferencia de potencial esta pila, los amiones contenidos dentro de la solución salina intentan migrar hacia el ánodo. Estos pueden atravesar las membranas de selección amiónica, debido a la carga que estas poseen, pero bien quedan contenidos dentro de las cargas cationicas, debido a que existe una carga opuesta, por lo cual ocurre una tracción eléctrica entre ellas. A su vez también los cationes migran hacia el cátodo, donde pueden pasar por las membranas de intercambio amiónico, no así por las membranas de intercambio amiónico, ya que serían atraídas por las cargas opuestas. Esta migración de los iones contenidos dentro de la solución salina, produce, bueno, también el hecho de que tienen atrapados dentro de las membranas de intercambio, produce zonas de acumulación de iones y zonas donde está más depoblado de ellos. A las zonas donde existe una acumulación de iones, se les denomina zonas de concentración, y a las zonas donde existe una depoblación de los iones, se les denomina celdas de dilución. A continuación, presentaremos el proceso de osmosis inversa. La osmosis inversa es uno de los procesos utilizados con mayor frecuencia para la desalinización de agua marina. Es un proceso físico por el cual separamos los agentes que resultan innecesarios en la producción de agua para el consumo humano, o bien para los procesos industriales, ya sean mineros o de la industria manufacturera. Este proceso generalmente representa la cúspide de la desalinización de agua marina, es decir, es el proceso de refinación de mayor eficiencia. Detenemos que gran parte de la información que se presentará a continuación fue obtenida de la plata de desalinización de agua marina para el proceso minero de Agroamérica Manto Verde, construida y administrada por el consorcio SACIR Valoriza Agua Chile, donde el grupo desarrollador de la presentación hizo una visita. Al igual que muchos de los procesos para la obtención de agua industriales, la mosca inversa es un proceso físico. Para que se realice existen procesos físicos también que son indispensables y deben realizarse previamente. En el caso de la planta desalinizadora ubicada en la avenida de Chañaral, específicamente en Flamenco, se hace uso de filtración por anillas como proceso inicial. Esta filtración por anillas permite el paso de agentes patógenos con radios menores a 100 milones a través de sus membranas. Para posteriormente proceder a la aplicación de la ultrafiltración, que detiene el paso de unidades de menor tamaño, así también de microorganismos presentes en el agua tratada. De manera específica, el agua que es previamente tratada, comienza la osmosis inversa al entrar en bastidores, donde se ve sometida a grandes presiones en dirección a las membranas de osmosis. Ocurriendo con esto el proceso de osmosis inversa, que permite el paso de agua de permeado hacia tubos ubicados al interior de cada uno de los filtros, dejando atrás agentes indeseables con una precisión de 99,4% al 99,6% de pureza. Desalinización por evaporación del agua. En este tipo de desalinización se usa un sistema de goteo, ya que el agua es introducida en forma de gotas a cámaras de baja presión, por bajo la presión de saturación. Parte de estas gotas son rápidamente evaporadas, que a la vez son condensadas, obteniéndose agua sin sal. El agua residual se introduce en otra cámara a presiones más bajas que la primera, y mediante el mismo proceso de calentamiento, pulverización y evaporación relájago, se obtiene agua en condiciones aún más desaladas. Este proceso se repetirá varias veces hasta que se consiga un producto de forma viable. Basándose en la compresión térmica de vapor, esta consiste en obtener agua destilada, mediante el mismo proceso que lo realiza una destilación por efecto múltiple, pero lo realiza a través de una energía térmica diferente, los cuales son termocompresores que consumen vapor de media presión, proveniente de plantas eléctricas. A la vez, esto se succiona parte del vapor generando en la última etapa y a muy baja presión, comprimiéndose y dando lugar a un vapor de presión intermedia a las anteriores, adecuándose a un aporte de la primera etapa que es la única que consume energía en el proceso. La compresión de vapor puede realizarse mediante un chorro de vapor de elevada presión. Por lo general, esta mezcla se realiza en un eyector. Compresión mecánica de vapor. La desalinización del agua puede realizarse a través de una compresión mecánica de vapor, mediante un compresor mecánico que es accionado por un motor. Este tipo de destilación se encuentra entre una de las tecnologías líderes de ecoeficiencia industrial, debido a un gran bajo costo que consume energía. En este proceso, el efluente se calienta hasta un punto de inmunición, donde comienza la migración de partículas de agua desde el vertido hasta la fase de vapor. Posteriormente, este vapor se segrega y rápidamente se condensa. La función de un compresor es crear un variante de temperatura entre el vapor y el agua residual, para intrusir la transferencia de energía. Proceso de compresión mecánica de vapor. Conta de cuatro unidades, las cuales son las siguientes. Unidad de evapocondensación. Se produce la evaporación del agua residual por el interior de los tubos. Unidad de depuración del vapor. Se separan del vapor las cuotas arrastradas y se controla la posible formación de espumas. Unidad de compresión de vapor. Se aumenta la presión del vapor generado para provocar una diferencia de temperatura entre el vapor y el agua residual, a concentrar. Y por último, posee una unidad que es llamada recuperación energética. Se aprovecha el calor sensible del destilado. Hola, buenos días. Mi nombre es Enzo Arvas, alumno de la Reina de Ingeniería en Minas. Y hoy les voy a hablar de la desalinización mundial. Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, en los países pioneros que son Arabia Saudí y Cuba. Por la falta del recurso hídrico en estos países. Pero no se desarrolla hasta la década de los 60 cuando se produce la bózmosis inversa. Un sistema pionero y que aumenta la calidad en este proceso. En 1980 se desarrolló un estudio que nos arroja la capacidad productoria de agua potable expresada en miles de meros cúbicos. Arrojándonos los siguientes datos. Tenemos primero al Medio Oriente, un pueblo de 1200, seguido por Estados Unidos con los con 380. Después África con 538. Lo sigue Europa con 368. Después tenemos América del Norte con 195. Seguido por Japón, Islas y Islas que lo rodean con 183. Antiguo a Unión Soviética con 120. Y por último tenemos a América Latina con solo 30. Este estudio también arrojó los siguientes datos. Estados Unidos es el país con mayor capacidad en plantas. Debido a que podemos estar de un número mayor de plantas en otros países, pero en menor tamaño. Seguido también por los países de Oriente Medio, que son los que más tienen también mundial. Después tenemos como nivel de proceso un 52% que se ocupa la destinación, un 38% se ocupa el sistema de ósmosis y el 10% son los procesos restantes. Hoy en día, en comparación a 1980, la producción de agua se triplicó, arrojándonos un dato de 36 millones de metros cúbicos de ellos. Les voy a hablar del impacto económico de la desalinización. Las primeras desalinizaciones efectuadas en el Oriente Medio eran muy elevadas. Pero era la única forma de conseguir agua para la población en esta zona. Asimismo, con la necesidad de conseguir agua, nace la necesidad de conseguir energía para estos procesos. Con esto, nacen las plantas toallas, que a la vez de producir agua potable, también producían energía. Pero el costo de estas era muy elevado. Pero estas se sustentaban gracias al petróleo abundante e incluso a las ganancias que estas producían. Pero esto cambia 35 años después, con la comercialización de las primeras membranas de ósmosis. Que estas, aunque no eran más baratas, no eran un poco más baratas, pero sí eran mucho más consideradas que los procesos anteriores. En general, el impacto económico de la desalinización va de la mano con el desarrollo tecnológico. Y podemos concluir que entre más avanza la tecnología, más se reduce el costo de estos procesos. Impacto medioambiental de la desalinización La desalinizadora produce distintos tipos de impactos medioambientales, tales como impactos en el proceso de desalinización, impactos al momento de construir, en la calidad de aire, en la energía utilizada y en lo social. En el proceso de desalinización, al momento de limpiar sus tuberías u otra parte del equipo, son limpiados con cloro o derivados, el cual son altamente tóxicos para la vida marina. Además, el lugar donde está la planta, aumenta la temperatura en 5 grados Celsius, suben los niveles de turbiedad, entre otros. En los impactos al momento de construir, se debe considerar que justo a estos, normalmente, se construye un sistema de pre-tratamiento. Los impactos son emisión de humos y polvos, el ruido, afectaciones a la playa y la ecología marina. Esta incluye aves, mamíferos, peces y flores. Además de sus hábitos, la erosión, que genera toda la obra nueva, interfiere a los accesos a las playas para fines recreativos o productivos. En la energía utilizada, normalmente la energía en las plantas es alta, el cual influye en afectos secundarios, como el transporte de petróleo o gas. En la calidad del aire, las emisiones de las plantas se reducen a descargas de nitrógeno y oxígeno, en aquellas que utilizan aireación para reducir la corrupción. Entre otros impactos, se podría mencionar el impacto a la pesca comercial y la navegación durante la construcción y operaciones de la obra. Impactos visuales sobre zonas hoteleras, entre otros. El impacto social El impacto social está influenciado con las variables de las opiniones que se reciben de la gente de los alrededores, de las plantas desorganizadoras. Estas son muy variadas, tanto positivas como negativas. En las positivas, se mira con respecto a la economía, ya que se vería beneficiar a la gente con nuevas propuestas de trabajo, produciendo nuevos empleos, un mejor avance tecnológico y un futuro mejor. Además de una forma más purificada para el consumo humano. En los aspectos negativos, hay varios. En entre ellos está la protesta, que es la más conocida. En varios los casos, pero siempre en contra de las plantas desorganizadoras. Los reclamos serían por la destrucción de la flora y fauna, tanto marítima como terrestre, incluso llegando a ser aérea, con la contaminación tras la emisión de gases, obstrucciones platonales, entre otros. Además, al momento de construirse las plantas, inducen a asentamientos humanos, que pueden impactar la zona no prevista para ellos. Las nuevas comunidades podrían afectar planes de desarrollo regional a largo plazo, tanto negativos como positivos. El mar como recurso. Nosotros del mar podemos obtener varias cosas, como son los alimentos, los recursos energéticos, hídricos y combustibles. Y por eso nos damos cuenta que el mar es súper importante en nuestra vida. El recurso energético. Aprovechamos las energías mario-motriz y la de las olas. En el que vivimos surgen las hidroeléctricas. Los sistemas avanzados de desalinización tienen un impacto menor en el medio ambiente. En el momento en el que inovisario o tubería que se adentra en el mar, capta la arroba niña, lo hace mediante rejillas que impiden el paso de seres vivos a través de ella, disminuyendo la evolución por su presencia. Parte de la aguantada es almacenada en precintos protegecientes a la primera fase antes de ser bombeada a los procesos propios de la desalinización. Esta función de agua cumple un rol fundamental en la recirculación del proceso. Es así como las remanentes de agua o aguas de rechazo producidas en las plantas de desalinización que cargan una alta cantidad de sal por unidad de volumen, además de reactivos químicos dañinos para el medio ambiente, se ven neutralizados o diluidos por ella.